¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estudiante, madre o enfermera Debes ser tú la primera en toda ocasión Se puede, se puede llegar algún día a ser un campeón Se puede, se puede siguiendo el camino, el camino mejor Música No desgases nunca porque, algo te puede sorprender Sigue y lo conseguirás, no mires nunca hacia atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!